La radio es un medio que me encanta, me apasiona, me fascina. Es un medio que no está realmente valorado porque tiene muchas horas de trabajo, mucha intensidad. Tú lo sabes bien, Jairo, la cantidad de horas que se dedica y a veces es un poco olvidado, ¿no?, por todo lo demás que nos abruma. Bueno, este poema es de nuestro amigo Gabriel Babiloni. En realidad, ellos son los protagonistas de esta noche. Y es un poema muy especial, ¿no?, porque es real, es actual, es de la vida misma. Él nos cuenta que venía por la carretera de Sardañola hacia San Cugat. La carretera del interior. Y bueno, en ese paso él se encuentra una de estas señoritas que están tristemente en la carretera, en medio de la carretera, en una silla, ¿no? Y cuando él va pasando, se da la vuelta y ve que esta chica estaba enferma, estaba tirada en el suelo y vomitaba sin parar, estaba realmente mal. Él en un gesto de solidaridad, evidentemente, detiene su coche y le ruega incesantemente, pues, que la lleva al hospital, evidentemente. Ella dice que no, porque, como sabemos, hay unas redes y unas mafias, ¿no?, que controlan. Pero ella se desmaya, ¿no?, y entonces él la lleva al hospital. Cuando se dirige al hospital, ella se despierta y le suplica que, por favor, no le lleve, porque la pueden deportar, porque puede tener muchos problemas. Y bueno, lo más que pudo hacer por ella fue llevarla a su casa, ¿no? Entonces, esta señorita, pues, después de estar en su casa, le agradece y le dice que la única manera de pagar es con sus servicios, porque en realidad no tiene nada. Este hombre se va para su casa, evidentemente, consternado, y le hace este poema que vamos a leer hoy, porque es una realidad y es un homenaje a todas esas personas que no pueden disfrutar de la libertad que nosotros tanto añoramos. ¿Cómo se llama el poema? Sueños y asfalto. Sueños, felicidad volando envuelta en aquel papel que regaló tu gran viaje. Sonrisas, lucen la cara al llegar a una tierra todavía no descubierta. Ojos abiertos, no cabe la vida imaginada, no la soñada. No tan cerca tu propio anhelo, no los veo. No hay niños de rodilla hincada, devorando aquella comida apelmazada. Lágrimas resbalan emoción que acaricia tus mejillas de ébano. Piensas en el futuro que despierta tu cielo, en los tuyos esperan el fruto de tu valor, la vida les llega por fin vestida de justicia. Pero el tiempo transforma el brillo de tus ojos en dura mirada de fuego. Valor encerrado en fría caja de plástico, donde quemas tu vida, donde sentada te robaron tu inocencia por horas en tu nuevo hogar vestido de rastrojos. Han matado tu esperanza, te roban el último acto, en una hora sin final. Buscas, intentas comprender donde te han arrebatado todos aquellos sueños. Ahora yacen muertos esparcidos uno a uno en tu celda, en tu visión con barrotes de asfalto. Yacen muertos esparcidos uno a uno en tu celda, en tu visión con barrotes de asfalto.